¿Cómo se encuentran, estimados amigos de este canal de YouTube? Sin duda, la noticia de estos días ha sido la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Perú, y la publicación oficial del informe de los resultados que dicha comisión ha elaborado en función de la visita que realizaron al Perú recientemente. El informe se titula Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2022. Miren, es cierto que la Comisión Interamericana no es un organismo muy independiente, muy imparcial. Es evidente que, aunque hagan esfuerzos por mantener o parecer imparciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA es un corazoncito y tiene su sesgo, digamos, en principio, a favor de quien está protestando. Y claramente hay situaciones en América Latina, en el ambiente interamericano, para ubicar con el nombre de la Comisión, donde hay, pues, dictaduras evidentes, ¿no? Ahí está Nicaragua, donde ni siquiera se puede hablar en contra del presidente Ortega, ¿no? Venezuela, Cuba, ¿no? Pero hay otras situaciones que se derivan en el contexto de sistemas democráticos como el Perú. Nadie puede afirmar que el Perú es una dictadura o que se restringen las libertades. Eso sería no solamente una falsedad, sino sería una evidente manipulación de la información. Pero, a diferencia de otras personas que están leyendo este informe, yo sugiero que lo leamos completo. Y yo sugeriría, además, que el gobierno, a través de la Cancillería, a través del Ministerio de Justicia, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, tomen en cuenta este documento y lo utilicen, en el buen sentido de la palabra, para demostrarle al mundo que aquí lo que ha habido, primero, es un golpe de Estado que no fue originado por, digamos, la oposición, por el Congreso, sino por quien entonces ejercía la presidencia de la República, el señor Pedro Castillo. De primera mano, entonces, que este informe, que ya implícitamente reconoce como golpe de Estado, sirva para dejar ya enterrada esa idea que el presidente de México, el de Colombia, sigue manteniendo de que el pobre señor Castillo ha sido víctima de una, digamos, agresión, de una segregación por su origen campesino, por ser un maestro rural. ¡Oh, patrañas! El señor Castillo se disparó al pie el día que, ante todos los peruanos, en cadena nacional, declaró un golpe de Estado, olvidó la Constitución que juró que iba a respetar, y en ese momento se convirtió en un dictador más. Esa es la realidad, y está en este momento en investigaciones penales por los hechos que él cometió, además de los temas de corrupción que están ahí investigando. Entonces, primer punto, que este documento sea el punto de partida de dejar de lado esta idea que lamentablemente existe en buena cantidad de países, donde el señor Castillo es la víctima. ¡No! Él es el que originó el problema, él es el que causó el problema, y él está pagando las consecuencias de sus propios actos. Segundo tema. Este documento, que todavía no lo he leído completamente, pero ya tiene algunas frases que creo que hay que utilizarlas también, para defender al Perú. Ahí está nuestra cancillería, nuestros diplomáticos son muy buenos, pero yo no sé por qué no se les da la posibilidad de que realmente defiendan al Perú en cuanto a foro, rueda de prensa, y posibilidades de hablar o de escribir, o de ser entrevistados ahí. Dice el documento que se han evidenciado situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. En pocas palabras, la Comisión está reconociendo que han habido en las llamadas protestas sociales hechos delictivos que no son legitimados por el derecho a protestar dentro de una democracia que todos respetamos. Existe en la Constitución. Esto hay que utilizarlo para defender esta posición también. En otras palabras, hay situaciones por las cuales legítimamente la gente protesta, hay situaciones en la economía, hay situaciones también en la política, y hay situaciones sociales que son demandas de mucho tiempo, pero de ahí que se utilice esas legítimas demandas, ese malestar que existe en la gran parte de la población. Por ejemplo, sus demandas sociales no están siendo atendidas, a pesar que hay recursos en los gobiernos regionales y en los municipios providentes del cano, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen derecho a protestar, pero a quien tienen que poner, digamos, en evidencia de su falta de acción, de su inacción, es a los alcaldes y a los gobernadores regionales, a sus autoridades locales y regionales que con dinero en la mano no atienden sus problemas de agua, desagüe, caminos, puentes, conexiones de comunicación, trenajes pluviales, etcétera. Es situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protestación. Hay que leerlo finamente. En esto, los llamados caviares tienen una excelente manera de manejar las cosas, ¿no? Usan los documentos y las frases a favor de ellos, de sus posiciones que no son a favor del país, sino a favor de sus propios intereses. Pero el Estado tiene que defenderse democráticamente, legítimamente. Su arma es la Constitución y la argumentación basada en el derecho que tenemos a que se respete la Constitución y que no haya abusos. Porque tan abuso es que una protesta no se permita y eso no ocurrió en el Perú, ¿no? Pero también que se use la protesta para que grupos dentro de la protesta generen violencia, generen muerte de peruanos, ¿no? Y ahí lo he visto en el informe de la Comisión una argumentación que equilibre el tema. Se habla de uso excesivo de la fuerza en algunos casos concretos, dice, por el lado del Estado, las fuerzas, la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, eso tiene que investigarse, pero esos casos concretos, no generalizar, ¿no es cierto? En otras palabras, estimados amigos, creo que este documento, que ya es un documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay que denostarlo, no hay que decirlo simplemente no nos sirve, estos son documentos que no hay que ni siquiera mirarlos, no, hay que leerlos con detenimiento y usar sus propias frases. Se llama parafrasear, citándolos y parafraseándolos para demostrar lo que el Perú necesita demostrar. Aquí hay una democracia que los derechos humanos que los derechos humanos se respetan en la medida que quienes buscan el respeto de sus derechos humanos no atenden contra los derechos de otros peruanos. Porque si tomas una carretera y no he visto en el informe nada hasta ahora sobre toma de carreteras, estás atentando contra la vida, contra el interés, contra el trabajo de muchos peruanos. Y cuando incendias un fundo en ICA porque no consideras que los agronegocios deben estar funcionando y malogras el trabajo de peruanos honestos que están trabajando allí, eso es un delito. La toma de carreteras es un delito. Eso no es protesta ni son derechos humanos. Entonces diferenciar estos dos temas es un trabajo que ahora tiene que hacer finamente el Estado peruano a través de sus autoridades y principalmente a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros. Veamos completo el informe. Yo seguiré conversando con ustedes sobre este tema. Gracias. Gracias.